Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis bien que para mí los teclados mecánicos son mi periférico favorito llevo disfrutando de ellos desde hace un montón y gracias a este canal he tenido la posibilidad de probar muchos más modelos de hecho todavía tengo alguna que otra review por ahí pendiente que iré sacando en cuanto pueda pero durante esta semana he estado probando y disfrutando a fondo para todo este nuevo teclado de MSI que se llama Vigor GK60 lo he utilizado para jugar muchísimo para editar para programar así que ya estoy preparado completamente preparado para hacer esta review así que vamos a por ello comenzamos con el packaging y al igual que con el ratón MSI Clutch GM50 que analizamos hace tan solo unos días en este caso se huye de las cajas típicamente gamer con colores oscuros y letras un poco más arriesgadas de la cuenta en este caso se opta por un color blanco, fondo blanco con bordes rojos en la parte delantera tenemos simplemente la imagen del teclado y en la trasera pues lo habitual un repaso por sus diferentes características algo que no vendrá especialmente bien en caso de desconocer el modelo y encontrarlo en una tienda abrimos la caja y encontramos manual de instrucciones, el teclado evidentemente y un recambio para las teclas A, W, S y D ya que por defecto vienen unas keycaps especialmente pensadas para el gaming, para jugar imprescindible para mí siempre en estos casos incluir estos repuestos ya que a todos no nos gustas a mí por ejemplo para jugar pues sí, pero para escribir no las soporto tenemos una longitud de cable de 2 metros, más que suficiente para la mayoría de usuarios aunque no es mallado, igual esto para ti no es demasiado dramático, para mí tampoco pero lo cierto es que la mayoría de modelos que se mueven por el rango de precios que se mueven este 109 euros cuentan con cable mallado lo que menos me gusta del cable, que no lo podamos desconectar esto siempre lo digo en todos los teclados mecánicos que no cuentan con esta posibilidad me parece que es algo que no cuesta demasiado implementar y está muy bien si te gusta mover el teclado o necesitas mover el teclado fuera de casa aunque este modelo igual no está pensado demasiado para eso ya que es de tamaño completo cuenta con su parte numérica y un peso considerable, un kilo con 50 gramos sus medidas exactas son de 44 centímetros por 13 centímetros con un perfil de 4,2 centímetros en cuanto al diseño podríamos decir que es conservador pero a la vez elegante a pesar de que incluso cuando está completamente apagado destila un espíritu claramente gamer sin caer en los excesos de otras estéticas que menos mal ya forman parte del pasado tenemos una base de aluminio cepillado donde luce realmente bien la iluminación exclusivamente de color rojo en este caso ya que no, no contamos con RGB aunque sí que podremos ajustar fácilmente la intensidad desde el mismo teclado esto es algo que lo hace más económico que otros teclados mecánicos de la firma taiwanesa recordemos que usa switches Cherry MX dato que hay que tener en cuenta a la hora de comparar con otros modelos aunque de eso hablaremos un poquito más adelante en la review en caso de no tener RGB la mayoría de marcas se deciden por un rojo o un azul en este caso siendo MSI tal vez el rojo tenga mucho sentido porque es su color corporativo pero no pensáis como yo, el blanco no es mejor opción cuando no se tiene RGB no encaja mejor en todo tipo de setups en la parte trasera tenemos dos patas que se abren hacia los lados y que elevan al teclado aún más lo soportan de una manera firme pero lo cierto es que lo elevan bastante y yo creo que para la mayoría será suficiente la altura que ya proporciona sin utilizarlas tenemos en la parte central un espacio donde por ejemplo podremos pasar el cable de los cascos cuando estamos jugando detalle que me parece muy cómodo estamos ante un teclado mecánico y esto tiene ventajas y desventajas respecto a un teclado de membrana de una manera muy resumida podríamos decir que su mayor desventaja es el precio mucho más elevado y también es más pesado aunque esto también tiene su punto positivo será más complicado moverlo cuando hacemos algún tipo de movimiento brusco pero sin ninguna duda sus dos mayores ventajas son la durabilidad por eso siempre recomiendo que compremos teclados que también estén bien construidos con buenos materiales ya que si no vamos a tener un teclado que va a funcionar bien pero que se va a ver muy feo y eso tampoco lo queremos pero sin ninguna duda la mayor ventaja la de disponer de un dispositivo único por cada una de sus teclas y esta es la ventaja que hay que saber aprovechar al máximo por encima de RGB y de diseño porque si no para eso te compras un teclado de membrana con RGB que también los hay pero elegir el switch perfecto para ti es ideal MSI en este caso no ha arriesgado absolutamente nada ha ido a asegurar y ha montado los que para mí son los mejores los genuinos Cherry MX hay otras opciones en el mercado que también están muy bien los Romer G de Logitech que son muy buena opción también los de Razer que podemos encontrar por ejemplo en su modelo Black Widow o los Kyle y los Outemu en versiones de teclado más económicas que también algunos que otros hemos traído aquí al canal por debajo de los 50 o 60 euros yo como digo me sigo quedando con este y además he optado por la versión más extendida más vendida también entre los jugadores que son los Red que son lineales pero como digo lo ideal es que tú pruebes tu switch antes de comprarlo sé que es complicado pero inténtalo si quieres asegurar ya que estás invirtiendo un dinero y lo ideal es que lo pruebes sé que es complicado de verdad pero inténtalo y casi se me olvidaba pero vosotros que sois muy espabilados ya lo habréis visto durante el vídeo cuenta con distribución española así que en ese sentido perfecto y en cuanto a mis valoraciones personales deciros que me gusta su diseño buenos materiales, buenos acabados MSI aquí no suele defraudar nunca no me ha costado nada adaptarme a fin de cuentas son los mismos switches que yo utilizo día a día pero ten en cuenta eso ¿no? que el teclado de membrana al teclado mecánico ahí hay un proceso de adaptación que debes de tener en cuenta hay gente también que me dice oye me he comprado un teclado mecánico y al final no me ha gustado no me ha gustado tanto como yo pensaba probablemente por lo que decía antes no lo has probado antes pensabas que todos los teclados mecánicos son iguales y nada más lejos de la realidad así que oye pruébalo antes que es lo mejor y tampoco te creas que vas a ser un pro player por comprarte un teclado mecánico para nada si eres un jugador malo como soy yo lo vas a seguir siendo bueno gente espero de verdad que este vídeo os haya gustado mucho si tenéis cualquier tipo de duda algo que no haya comentado en el vídeo como siempre me lo podéis dejar en los comentarios y ahí os respondo un like si os ha gustado el vídeo suscríbete si todavía no lo estás como ya dije en las noticias se vienen muchos vídeos esta semana así que nos vemos muy prontito un abrazo y hasta luego oh oh